Te manda este mensaje, no le hagas el desaire de no escucharlo, en la soledad de mi habitación permití que entrara a Dios, mientras conversábamos le entregué todas mis preocupaciones, angustias, enfermedades, dolencias, malestares y temores, le pedí que cuidara siempre de mi, y de mi familia, el me dijo que debemos amarnos unos a otros, como el nos ha amado, le dije que tu lo necesitabas también, y se fue rumbo a tu casa para darte bendiciones, salud y amor. Cuando llegue a tu dulce hogar, entregale todo lo que no te deja ser feliz, pídele que te bendiga a ti, a los tuyos, y encamínalo hacia otro hogar. Te deseo un mundo de bendiciones y alegrías. Recuerda que quien regala bendiciones, recibe bendiciones dobles. Repite conmigo, Jesús, eres mi fuerza. Te amo. Te necesito. Sáname y sana a mi familia. Ahora toma este mensaje y pásalo a ocho personas. Y verás cosas muy buenas de aquí en adelante. Y para tu familia. Dios te pide que por favor no lo ignores. Que Dios te bendiga.